A la noche sueño contigo, contigo, sé que aún existes, amor, y hoy siempre a la distancia Podemos amarnos, sigues en mi sueño, amor, y hoy siempre a la distancia Podemos amarnos, sigues en mi sueño, amor, y hoy siempre a la distancia Podemos amarnos, sigues en mi sueño, amor, y hoy siempre a la distancia Podemos amarnos, sigues en mi sueño, amor, y hoy siempre a la distancia Podemos amarnos, sigues en mi sueño, amor, y hoy siempre a la distancia Podemos amarnos, sigues en mi sueño, amor, y hoy siempre a la distancia Y no me presté, yo me llevo en el alma, mi alma me seguirá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.